Pues pensé que ya no había truck stop de estos viejitos raza que ya no jala esto está todo esto pero ya no jala y hay que ir a pagar ahí adentro este miren las pompas tienes que ir a hacer todo allá adentro de estos truck stop de estos viejitos aquí en Spokane Washington raro que no lo hayan este modernizado este truck stop a todos luego luego los los modernizan cuando llegué pues aquí anda un hombre que te anda atendiendo este es el que te anda dando las instrucciones y todo miren de estas pompas de uff de aquellos años de que le levantas esta esta la levanta uno y separa la separa la pompa y pues ya no le iba a dar más para delante pero ya necesitaba echar el combustible pero si está está raro el lugarcito este y hay que venir bien bien abusados porque no lo marca allá afuera ni nada la entrada aquí para para entrar aquí al al pilot plane james pero miren si está medio cateadón no medio miren allá arriba ya ya le dieron un llegue y esa pompa de la 22 es la que yo estoy usando y esta que está acá es para las arvis y ese cono cuando llegas pues están puestos ahí y piensas que está la la pompa cerrada pero no no ahorita les muestro porque estas pompa no tienen aquí este como se llama no tienen def de allá del cuartito aquel que está hallando un hombre es el que te anda es el que te anda tendiendo y y todo esto miren rosa como hay pie así como las de muchos hace muchos años tiempo atrás había que que darle que le movías a la palanca y ahí es donde tienen el el ded miren como tienen todo esto de de cono que no es raro gente que no pues que no esta gente no que no lo hayan modernizado miren cuánto es cierto todo el lado ya e y hombre para apuntar a la hora que llegaste y todo y está muy raro, nunca me había tocado un rock top adi ustedes ven miren Rosa, la antigüita qué tal ahí está ese ahora déjenme les muestro cómo sale el acento escudo miren aquí está donde le dan el papelito el número del tractor la fecha todo el acento esto está lenta ahora vamos a un segundo está el pelado este el que echa el dedo ahí del cuartito saca una manguera y el que la necesite va hasta de aquel lado atraviesa de lado a lado y pues al parecer la salida aquí por donde entras por aquí entras y por aquí sales allá tienes que ir a hackearte la maniobra esta es la 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 muy antigua aquí mismo tiene la la del def y todo ahí está ahí está lo que fue de raza está el galón a 5 dólares 74 centavos eche 136 galones y fueron 784 dólares qué tal eh va para arriba no se mira que vaya a bajar esto ahí está el puente aquí vine a a tirar que tire ahora y hay que ir a levantar allá abajo de la la desear desear no hombre se imaginen hasta si se pierde uno mucho tiempo ahora esta la puso en el papel porque le dije que si necesitaba ver hay que decir que si necesitaba ver ahí están miren rosa como le pegaron aquí si las trocas están altas imagínense que entraría aquí para que le haya pegado hay les apoyaron el asunto hay me imagino que en este han de cobrar déjeme venir a hablarle al pelado de adentro rosa si no no viene yo me tengo este hidrocubo de cada vez y le voy a echar un poco de edad adentro no me voy a meter no me voy a meter el lo 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 es que ya le chorras a veces no you remember? you were trying to work this? y and I clumped it how many gallons do you put on that? I wrote it right here 3.18 oh ok ya didn't juts el 259zy thank you sir Sí, espérate. Oh, no lo sabías. No sabías que yo iba a ir antes de entrar. Ok, mi mal. Déjame ir a la entrada. Gracias. Ahí va subiendo la aguja, Raza. No, sí lo llenó. No quería agarrar chanzas porque la mera verdad no vi, Raza. Bueno, Raza, pues ahí estamos. Más les quería mostrar el lugarcito este curioso. Ahí estamos, eh.